De regreso amables aficionados aquí en Bateando 300 y bueno con el primer tema que tenemos ya programado gracias a la gente que ya nos empezó a ver sus respuestas acerca de dónde es originario de Don Daniel Rodríguez. No, no es de Ciudad Mesa, pero ya hubo varias personas que nos dieron la respuesta. Al final les vamos a decir, bueno, quién atinó primero, ¿no? La ventaja de las redes sociales es que ahí te marca la hora. No hay miedo, exactamente. Bueno, a veces se pierde, pero hoy no hay miedo. Hoy no hay miedo. Bueno, si no recordemos el pierde. Está bonita la gorra de los tomateros de Culiacán. Muy bonita la gorra. ¿De dónde es originario de Don Daniel Rodríguez? Gracias a la gente que nos sigue, nos escriben de Puerto Rico, nos siguen en Venezuela, obviamente aquí en Puebla. Bueno, varios de los saludos, ahorita preguntaban en el Face Live acerca de Ricky Rodríguez. La información que tenemos es que Ricky Rodríguez va a formar parte de la pretemporada de los Pericos de Puebla desde el 15 de febrero y que si podíamos confirmarlo de Darry Barton, pues ya, ya lo confirmamos, ¿no? Afortunadamente el regreso de Darry Barton que es una muy buena noticia. Bueno, vamos a platicar de Matías Carrillo. Matías Carrillo va a dirigir a los generales de Durango, un equipo que llegó a la Liga Mexicana, creo que con el pie derecho, aunque no alcanzó calificación a playoff. Pero llegaron los generales, la gente respondió, a pesar de que el primer mes de temporada prácticamente no pudieron ver a su equipo hasta después, después de veintitantos partidos, jugaron los generales en Durango. Gran respuesta de la gente, gran ambiente. Es una plaza que sí estamos convencidos que es beisbolera. Qué bueno que regresó. No se sabía realmente qué iba a pasar si Virgilio Ruiz, que era el dueño, iba a continuar, si la Liga Mexicana iba a tomar las riendas, si la iba a administrar la propia Liga, si el gobierno tenía que ver algo ahí en Durango para que el equipo... Total que sí vamos. Sí va a ver, es una gran noticia, pero no van con Joe Álvarez. Joe Álvarez trabajó ahí como manager la temporada pasada y entonces se inclinan por Matías Carrillo. La pregunta es, ¿le conviene tomar el timón de los generales de Durango a Matías Carrillo? Campeón dos veces con los Tigres, ya campeón con Naranjeros, campeón de ser el Caribe, con Pericos, bueno, lo dejó instalado en el superliderato cuando fue cesado de su cargo en el Juego de Estrellas. Una decisión que fue acertada porque Cory Snyder llevó a los Pericos al campeonato, entonces no se puede decir absolutamente nada del tema. Pero luego pasó Matías a Tijuana y ahí se quedó como coach de bateo, fue campeón en 2017, una carrera muy exitosa, de pelotero, super exitosa y de manager coach. La misma tónica. La misma tónica. ¿Le conviene entonces ahora esto de los generales de Durango? Caray Miguel, me parece que sería uno de los retos más grandes de Matías Carrillo tomar las riendas de los generales de Durango, me parece que mucho tuvo que ver la figura de Miguel Ojea, la plática que haya tenido con Matías Carrillo para convencerlo del proyecto de los generales de Durango. Y digo convencerlo Miguel porque es cierto, a lo mejor internamente hay noticias favorables para generales de Durango, pero desde lejos pues tú ves a un equipo todavía incierto que no sabes con quién va a arrancar, si es un hecho o no es hecho, todavía el problema con su anterior dueño o su dueño vigente, no lo sabemos formalmente cómo esté ahí la situación de la directiva de los generales de Durango. Me parece un reto complicado, si yo hablaba de Miguel, de hecho yo hablaba de que platicábamos con él en la última visita que tuvo Durango a Puebla, que él ya estaba cansado de no de dirigir, sino que ya le costaba trabajo los viajes. O sea, ya se le hacía algo muy pesado. Ya lo quería. Exactamente. O sea, sí quería seguir dirigiendo, pero dices, ¿sabes qué? Ya mi cuerpo no aguanta estar viajando tanto. Dices, es muy pesado estar viajando. Ahora, la verdad es que ahí ojalá mejoren esas cosas en Durango, por ejemplo, las condiciones de los clubhouse, de las casetas ahí. Ahí sí, digo, no se reclamó mucho, ¿no? Porque se entendía que era el primer año, pero sí Joe en algún momento llegó a decirme, ¿no? Cuando lo visité ahí en su oficina del estadio y me dijo, bien, es que la verdad es difícil estar aquí todos los días. Es difícil venir a trabajar, sobre todo cuando has estado en otros niveles de béisbol. Le tomé el reto y tomé la responsabilidad de esto, pero es complicado. Yo creo que si a Joe Álvarez le llegara la oferta de otro equipo, lo toma. Sí, no, de hecho era el gusanito todavía de seguir dirigiendo, pero que los viajes se hacían ya muy pesados. Ese era el Pedro con Joe Álvarez. Hizo buen trabajo, a media campaña el equipo lo levantó y lo tuvo como en quinto lugar un buen rato y en una división norte muy competido a Miguel. Pero bueno, regresando al tema de Matías Carrillo, Miguel, hay que ver la base, el Russell que deja, por ahí ya se confirmó que regresa este Yadir Drake, regresa con los generales de Durango. Es una gran noticia, ¿no? Exactamente. Habrá que ver si repite Daniel Mayor, aquí hay que recordar que terminó con Sultanes de Monterrey. No sé si va a mantener con esa organización o regrese con los generales de Durango. Claro, claro. Tiene la base de fitness de Ciudad del Cardón, pero tampoco era muy sólida esa base. Pues no, realmente la base sólida va a ser para los extranjeros y si autorizan un extranjero más el próximo lunes, martes de la otra semana, pues estos equipos pueden ponerse todavía mejor. Como dirigente siento que es un reto muy fuerte para Matías Carrillo, que tiene, me parece que puede sacarlo a flote, pero... Un perfil complicado, un perfil complicado. No se le puede exigir resultados de forma inmediata a Matías Carrillo. Sí, me parece que tendrían que armar un equipo. Ahora, ¿cómo llega Matías Carrillo? Él es muy amigo de Miguel Ojeda. Y Miguel Ojeda, algo raro, ¿verdad? Con un diablo y un tigre, pero Miguel Ojeda tiene un puesto directivo en el equipo de Durango y entonces Ojeda es el que se encarga de invitar a Matías, de decirle que van a armar el equipo interesante. Se dice que tiene ya dentro del cuerpo técnico como coach de picheo a José Luis El Chiquen García, un viejo conocido de aquí de Puebla. El Chiquen estuvo aquí, pues muchos tigres, bueno, el Chiquen estuvo muchos años en muchos lados, pero aquí en Puebla sí estuvo muchísimo tiempo. Sí, acá en el 2000 al 2003, 2004 aproximadamente. Sí, pero venía de la organización, también estuvo la organización de los tigres, que luego ya cuando se da lo de la mudanza de los tigres también, el Chiquen ya era un estable con el equipo de los pericos, ¿no? O sea, realmente un picheo en la experiencia en Campeche también, muchos años. Y ahora, bueno, como coach de picheo de los que va a estar acompañando al Coyote Carrillo, yo también veo un reto complicado. Es un reto, claro. Más difícil que otros, sí, porque cuando Matías dirigía a los tigres, todavía eran las épocas de los tigres de trabucos, de equipos muy poderosos, de equipos muy sólidos, candidatos al título. De hecho, pues una de las discusiones en este 2018 tendría que ser para los beisboleros cuál es el mejor equipo de esta década. Y entre los pericos y los tigres está el mejor equipo de esta década en la Liga Mexicana. Por la cantidad de finales que han disputado, por la cantidad de veces que han estado post temporada, por la consistencia que han tenido y en gran parte Matías Carrillo ha sido artífice de eso con los tigres. Ya demostró que puede en este tipo de perfiles. En los perfiles bajos, me parece que no todo pasa por el manager. Hay que hacer jugar un equipo que no tiene tanto talento. Ahora, en la zona norte, tienes que ir por el cuarto lugar. Hay que ser muy directos en esto. O sea, sí hay una diferencia. Ahora, en el béisbol moderno, en la Liga Mexicana, sí, como en tres equipos que dominan. Como en un restaurante, el primero, segundo y tercero ya están reservados para Tijuana, Moncloa y Monterrey. Podría picarle el orgullo a cualquier equipo y decir, bueno, eso dicen ustedes, pero nosotros vamos a ir por todas las marijas. Tomando en cuenta las nóminas, tomando en cuenta lo que representa cada roster, la responsabilidad que tienen equipos como Moncloa. Los tres, Tijuana, defender el campeonato. Moncloa, que necesita el título. Y Monterrey, que ha dejado de ganarlos y que por eso trabaja Roberto Kelly. La exigencia en la zona norte es muy, muy grande. Entonces, yo sí veo un papel ahí complicado para el Coyote. Ojalá le vaya muy bien. Creo que es un muy buen manager. Es un tipo que sabe de béisbol, que jugó a nivel más alto que puede existir. Para muchos fue el pelotero más completo que ha habido en la historia de este deporte. Se dice que esto está sujeto a que la Asamblea de la Liga apruebe el cambio de dueños con el empresario duranguense Fernando Espinosa del Campo, quien dejaría al frente de la organización a Miguel Ojeda, que en algún momento fue manager de los Diablos. De hecho, la temporada pasada lo fue. Y bueno, Ojeda dijo que tiene impactado reunirse con el presidente de la Liga Mexicana, Javier Salinas, para hacer algo similar a lo que hicieron los tecológicos de los dos lados. Una presentación con toda la formalidad, para que esto ya sea sin ningún problema. Pero quien lo tiene que autorizar, realmente es la Asamblea de Dueños la próxima semana. Así es lo que te decía. Hasta que no se aclare todo eso, Miguel, bueno, ya veremos qué pasa la siguiente semana. Efectivamente. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a pasar a la efeméride de hoy. La efeméride que tenemos hoy aquí en Batiendo 300 va relacionada a, hoy por la mañana nos enteramos del fallecimiento de Ramón el Diablo Montoya. Ramón el Diablo Montoya, ya semanas anteriores les habíamos informado que estaba bastante grave, que estaba en estado crítico, que estaba luchando, seguía, ahora sí que seguía dando batazos de faul, ¿no? Se mantenía en su turno el Diablo. Pero bueno, lamentablemente, hoy por la mañana nos enteramos de la sensible pérdida. Un abrazo muy fuerte a la familia Montoya Enríquez, a todos sus seres queridos, que sea una pronta resignación. Dejan el Bay Golo Mexicano, un hueco muy grande, ha sido un pelotero muy querido en todas las ligas, muy reconocido y, bueno, pues, se adelanten el camino, se adelanten el camino, como uno de esos diablos que se va al cielo, pero un personal. Sí, que sin alguna marcó historia, pero los diarios, Miguel, que es leyenda en las novenas cargadas. Sí, sí, sí. Definitivamente, descanse en paz. Ramón el Diablo Montoya, el número 32. Hoy, bueno, la mayoría de los tweets de la familia del béisbol de todos los equipos utilizaron el hashtag con el número 32, justamente como un homenaje a este tremendo jardinero central, incansable coach, en algún momento manager, gran instructor, algunos tweets de peloteros que estuve leyendo, Jesse Castillo, Luis Borges, Oscar Robles, Caín García, entre muchos otros que obviamente enviaron el pésame a la familia, pero también con un pensamiento positivo acerca del Diablo Montoya, nuestra efeméride del día de hoy. Vamos a la pausa, regresamos para platicar de la Liga Mexicana del Pacífico y, bueno, gracias a toda la gente que nos sigue enviando sus comentarios. Continuamos en el Face Live y acá nos vamos a el corte. Regresamos, nuestro idioma es béisbol.